Después de un final héroe con un joven es recompensado en otro mundo convirtiéndose en la persona más poderosa del reino. Pero si quiere evitar inconvenientes, deberá evitar que todos lo sepan. Prepara tus bolsas mágicas, tus poderes elementales y tus ganas de aventura, que es hora de meternos al divertido mundo. De Tensae, Kizoku, Noisekai, quién sabe qué tanto, yo solo sé qué dice ahí, suscríbete. Una noche como cualquier otra, un adolescente común y corriente regresa a casa con la intención de cenar algo y descansar. Pero de repente, al pasar frente a una tienda de comida, y como dos chicas salen corriendo aterradas mientras un hombre corre tras ellas con un cuchillo en mano. El joven decide hacer frente al hombre armado y se lanza sobre él, permitiendo que las jóvenes puedan huir. Pero es acuchillado en el proceso. Nuestro héroe yace en el suelo, el criminal huye y el joven muere conforme de haber podido salvar a las muchachas. Más tarde, el joven abre los ojos y descubre que está en una lujosa habitación. Pero hay algo extraño en el lugar, ya que no se parece a ningún hospital que él haya visto antes. La presencia de una mukama también le hace pensar que podría haber algo raro en todo el asunto. La mukama ve que nuestro héroe despierta y emocionada le da un abrazo mientras le llama Señorito Kain. Otra mujer que dice ser su madre también la abraza y el joven no entiende nada de lo que está pasando. Al verse en un espejo, el joven se da cuenta de que ya no tiene el cuerpo que tenía al principio de la historia, sino que ahora es un niño de 3 años llamado Kain von Silford. Más tarde, Kain sigue tratando de analizar su situación actual, mientras su madre y su mukama asumen que el joven debe haber experimentado algún tipo de trauma y le cuesta volver en sí mismo después de haber dormido por una semana entera. Su madre, una amable mujer llamada Sara, y su mukama Silvia deciden prepararle algo de comer y lo dejan solo. Nuestro héroe allí llega a la conclusión de que, al igual que la mayoría de las novelas ligeras, es probable que se haya reencarnado en otro mundo, lo que lo lleva a darse cuenta de que ha fallecido en el mundo real. Pero se conforma con saber que las muchachas sean sanas y salvas. El suprote decide investigar un poco sobre su estado actual con la intención de evitar cualquier malentendido. De esta forma, el niño descubre que pertenece a una familia rica. Su padre se llama Graham, su madre Sara, su kira Silvia y su hermana mayor, Rain. También conoce a la primera esposa de Graham, María, y a sus hermanastros Reijin y Alec, que son mucho mayores a él. Graham, al ser parte de la alta nobleza, es una persona muy importante, al punto de que es dueño de su ejército privado para proteger el reino de los habitantes del bosque de las bestias que limitan con sus dominios. El kome descubre que en este mundo, las criaturas mexicas y los aventureros son algo común, por lo que se entusiasma al hacer el descubrimiento. El niño dice que quiere estudiar magia, por lo que su criada le dice que primero, para eso, deberá aprender a leer. Nuestro héroe decide que su nueva vida no es tan mala. Además, en el mundo real, su abuelo, quien era su último familiar, acababa de fallecer, por lo que estaba solo en el mundo. Así que, de esta forma no le parece tan mal negocio ser alguien rico con acceso a la magia. Debido a su repentino aumento de inteligencia, se le permite estudiar y el joven Cain aprende rápido a leer y a resolver problemas matemáticos complejos. Lo que impresiona a su familia. Sin saber que niño tiene la mente de un chico de preparatoria, sus padres asomen que Cain es un niño prodigio y están muy orgullosos de él, aunque son lo suficientemente despiertos para darse cuenta que todas estas ganas por aprender, llegaron después de haber sufrido la fiebre que casi le cuesta la vida. El niño le pide a sus padres estudiar magia y ellos se lo permiten, pero su hermana recuerda que para poder utilizarla, primero debe ser bautizado como se hizo con ella. Y para eso, debe esperar hasta los 5 años de edad. De esta forma, el jovencito empieza a estudiar magia desde los libros y a utilizarla de forma práctica en secreto. Rain le instruye en muchas materias y dos años más tarde Cain está listo para el bautizo y aprende que hay 7 dioses en la fe de Marenford. Durante su bautismo, los 7 dioses aparecen físicamente frente a él y le saludan amablemente. Luego le informan de que como murió realizando una buena acción, recibirá bendiciones de todos ellos. Los dioses se presentan uno por uno y Rain, la diosa de la vida y la muerte, le explica que la muerte de su cuerpo humano no estaba en los planes de nadie. Pero cuando decidió ayudar a las jóvenes, sorprendió a todos los dioses por igual. Ya que si no hubiese intervenido, el destino de las jóvenes era sobrevivir cuando un accidente evitara que el delincuente las apuñalara. Cain se lamenta y más aún cuando descubre que sus acciones también hicieron que el criminal, al acabar con su vida, se convirtiese en un asesino. Cosa que tampoco era parte de su destino. Como el joven murió haciendo una buena obra, el dios del mundo humano le pidió a los dioses que le reencarnaran en el mundo mágico y como no querían que su mente adulta se viera perturbada por la vida del bebé, recién activaron sus recuerdos a los 3 años. El joven le agradece su bondad a los dioses, diciéndoles que se han reencarnado en medio de una familia noble que lo quiere. Antes de volver al plano mortal, los 7 dioses le dan su bendición, desde el dios de la magia hasta el dios de Luja. Por lo que le aseguran que sin importar lo que quiera hacer, Cain será el mejor al estar bendecido por los dioses. Cain regresa al plano mortal y sus padres ven como todas las estatuas de los dioses brillan a su alrededor, por lo que cuando su padre pide ver sus estadísticas, nuestro héroe finge un dolor estomacal y sale corriendo. Mientras está solo, Cain revisa sus estadísticas y se da cuenta de que gracias a las bendiciones de los dioses, se ha convertido instantáneamente en el ser humano más fuerte, inteligente y hábil que existe. Sabiendo que esto puede llegar a ser un problema, el niño utiliza un chicho para disimular sus bendiciones, sin embargo, aunque planeaba hacerlo, se olvida y en la escena familiar le muestra sus espectaculares estadísticas a sus padres que se quedan maravillados al descubrir que su hijo con tan solo 5 años supera cualquier mago, guerrero o mercader del reino. Su familia está encantada, pero le preocupa que los gobiernos puedan verlo como una amenaza, así que Cain mantiene oculto sus poderes. En su habitación, nuestro héroe encuentra un libro de invocaciones y decide invocar a alguna criatura que le sirva de mascota, pero termina invocando a un monstruo que pone en peligro su vida, la de su hermana y la de su criada. El monstruo trata de atacarlas, pero Cain le derrota fácilmente y se alegra al ver que esta vez las dos chicas que salvo están felices en vez de estar llorando. En su fiesta de bautismo, Cain decide convertirse en aventurero para poder viajar por el mundo ayudando a la gente. En secreto, los dioses revelan que necesitan que nuestro héroe se convierta en la criatura viviente más fuerte antes de que cumpla 16 años. Para evitar un gran mal. Después de informar a todos de su decisión de convertirse en aventurero en un estruero, se prepara y su padre le dice que para lograr su cometido, contratará los mejores profesores particulares del reino. En su cuarto, nuestro joven héroe está emocionado por conocer a sus nuevos tutores, al punto que cuando los ve llegar, quiere utilizar un hechizo de teletransportación, pero se queda a medio camino y cae al vacío, aterrizando sobre dos de sus tutoras, Millie y Nina, arruinando así su primera impresión. Más tarde, en la oficina del padre de Cain, las dos jóvenes aventureras se presentan y aunque Nina se muestra calmada, la otra está nerviosa por hablar con gente de la realeza, al punto que le exige a su compañera que se saque a la capucha en señal de respeto, revelando que la joven de pelo verde es en realidad una elfa. El padre de un estruero le dice que no es necesario que las dos sean tan formales. Después de todo, serán las tutores de su hijo los próximos tres años, por lo que será mejor que se tomen las cosas con tranquilidad. Eso alegre a Millie, que estaba muy tensa, y después de saludar a Cain, las dos mujeres se ponen a trabajar. En el patio de entrenamiento de Cain, las tutores del joven primero quieren ver el nivel del joven, empezando por su uso de la espada. Al ver que Cain supera sus expectativas, Nina le dice a Millie que el niño hasta podría ser mejor que ella, y Millie se enoja diciendo que no acepta perder con un niño de cinco años. Motivada por el sentido de la competitividad, ella desafía Cain a un duelo de práctica, y el joven acepta alegremente. Durante la pelea, Millie le pregunta a Cain si es verdad que tiene cinco años, y le responde que efectivamente tiene esa edad, y recientemente fue bautizado. Eso sorprende a las guerreras, y Nina le pregunta si el niño fue bendecido por los dioses de la lucha, lo que explicaría su habilidad, y él responde que sí, pero que solo la familia puede saberlo. Cain habla a velocidad normal mientras lucha, pero Millie se ve agotada y viendo que no puede seguirle el ritmo al niño, decide finalizar la pelea para descansar un poco, mientras Nina le enseña algo de magia. Nina se presenta y le dice que el dios de la magia le dio un tres de bendición, e intenta enseñarle un hechizo básico a nuestro joven héroe. Pero este le responde que ya conoce los hechizos básicos de agua, tierra, aire y fuego, ya que las aprendió leyendo libros, y procede a hacer una demostración. Nina queda sorprendida ya que el niño es capaz de usar magia sin necesidad de hacer conjuros, algo que exige un entrenamiento más que riguroso. Millie también se siente impresionada al ver que el niño invocó los cuatro elementos, a lo que según Nini, los magos más poderosos del palacio real son capaces de utilizar todos los elementos, y menos con la potencia y facilidad de nuestro proté. Nina le pregunta al niño si el dios de la magia también le dio su bendición, y Khan responde que sí. Al ver que el niño cuenta con la bendición del dios de la lucha y el dios de la magia, las dos guerreras se dan cuenta de que no tienen mucho que enseñarle, pero se ven sorprendidas cuando de una caja mágica a objetos, nuestro proté saca una toalla comprobando que el jovencito es más poderoso que ella. Bueno, que las dos. Y estas dos deciden que lo mejor sería entrenar a Khan fuera de la mansión, ya que es probable que el edificio no sea capaz de soportar su poder, y al escuchar esto, nuestro joven héroe se entusiasma ya que en sus cinco años jamás ha salido de la mansión, salvo para su bautizo, y está ansioso por explorar el mundo. Las chicas le dicen que no hay mucha opción y deberán entrenar en el exterior, por lo que esperan que su padre las autorice. Las guerreras le explican al padre de nuestro héroe, que Kain está bastante avanzado y ya supera con creces el nivel de principante de magia y esgrima, por lo que necesitan enseñarle algo de un nivel superior, pero eso sin duda es destruirá la mansión por completo. El padre de Néstor era sabía que eso pasaría, pero esperaba que no fuera ya el primer día. El padre de Kain aprueba el pedido, pero con la condición de que el niño vuelva a casa antes del anochecer, y que esté consciente de sus limitaciones. Kain acepta y junto a sus maestras van a un campo apartado a seguir entrenando. Nina le pide a Kain que provoque un hechizo de nivel intermedio contra Narro, que ya lo joven invoca una bola de fuego que destruye todos sus pasos y en el menor de los inconvenientes, dejando un enorme cráter en el lugar. Nina se da cuenta de que semejante hechizo va más allá de la magia intermedia, y Miri le dice que con semejante hechizo, lo más probable es que haya gastado una gran cantidad de maná y le pregunta si está cansado, pero le responde que está como nuevo, impresionando nuevamente a sus maestras, quien nunca habían conocido a nadie como él. Los tres conversan cuando de repente las muchachas escuchan algo acercarse desde lo más profundo del bosque, y una criatura perecida a un zorro, que las chicas llaman Conejo Asesino, les ataca. Las guerreras tratan de detener a la criatura, que es demasiado rápida para ellas, pero Nuestra prota la golpea con un hechizo de aire y la derriba con facilidad. Las maestras de Nuestro Héroe le felicitan por haber cazado a su primera bestia, y le preguntan cómo dispondrá de la piel y la carne, pero nuestro joven protagonista tiene la intención de mostrársela a su familia en vez de matarla. Él la guarda en su caja mágica para después. Al ver la caja de Kain, Millie comenta que cuando tenga dinero comprará una bolsa mágica, y cuando le pregunta qué es, ella le responde que tiene la misma función de su caja, solo que no puede ser conjurada como su caja mágica, sino que se tiene que comprar. Como todavía les queda un poco de tiempo, los aventureros deciden que lo mejor es cazar un poco más, y Nina hace una invocación de localización para detectar la presencia de otras criaturas. Kain, al ver eso, le pregunta a Nina qué tipo de hechizo usó, y ella le explica que extiende su mana en la zona para detectar amenazas. Kain intenta lo mismo y descubre cuatro conejos asesinos más, y Nina se sorprende porque no es común que alguien sea tan bueno al primer intento. Pero a estas alturas, nosotros sabemos que ella debería dejar de impresionarse, que las cosas son así. Millie le dice a Nina que ya deje de intentarlo, y simplemente acepta que Kain puede hacer todo lo que ellas hacen, solo que mejor. El grupo pelea con los conejos y los derrotan, pero uno huye adentrándose al bosque, y cuando nuestro prota intenta seguirlo, sus maestras le dicen que no se meta en el bosque, ya que es un lugar peligroso habitado por monstruos que cada tanto tiempo saben rebelarse, y atacar la ciudad en un golpe masivo, lo que explica por qué los mus de la ciudad son tan resistentes. Las jóvenes le dicen que esa es la zona por la que el niño deberá convertirse en un caballero fuerte, para poder defender a la ciudad y a su gente cuando llegue el momento. Esa noche, el niño revisa sus mejoras y descubre que ha alcanzado el nivel 8 de guerrero, lo que si se hiciese público llamaría la atención de forma negativa por parte de la corona, al saber que hay alguien más poderoso que ellos, y eso pondría su vida en riesgo. Al otro día, las profesoras, sabiendo que el joven es más que capaz de enfrentarse a monstruos silvestres, deciden llevarlo a las oficinas del gremio para buscar información de monstruos más poderosos. Esta noticia ayuda de alegría a nuestro joven héroe, que entra por primera vez a las oficinas del gremio y está muy entusiasmado. Dentro de la oficina, Millie y Nina le preguntan a la encargada del mostrador si en la zona hay monstruos más poderosos que los conejos, y ella le responde que aunque no son muy comunes, podría haber un par de lobos dando vueltas por ahí. Millie, sabiendo que ser perseguida por una manada de lobos no es lo más ideal de las situaciones, pero podría ser un buen entrenamiento para nuestro preté, que se presenta con la encargada del gremio. Cuando las guerreras mencionan su apellido, la encargada los ayuda con todo respeto, y el niño le agradece la atención aunque está más que al tanto de que al tener 5 años aún no es lo suficientemente adulto como para inscribirse en el gremio. De repente, un guerrero de rango C se acerca a las maestras, burlándose de ellas, diciendo que como rango D están haciendo tareas de niñera y les ordena que les sirvan un trago. Las guerreras se niegan, diciéndole que el lugar no es una taberna y que están trabajando, pero el guerrero les exige que le dé un buen trago ya que es su superior. Aunque a ver, eres rango C, cállate el hocico tantito. Así como tú ahora mismo te deberías de suscribir. El guerrero se propasa con Nina y sus ayudantes y movilizan a Millie, pero Cain les pide amablemente que se retiren. Cuando eso no sucede, el niño ataca al guerrero utilizando sus habilidades de lucha y derrotándolo tanto a él como a sus ayudantes, que a esas alturas había sacado unos cuchillos para amenazar a sus maestras. Nina le agradece por protegerlas y abraza a nuestro prota, jurándole que la próxima vez será ella quien lo proteja a él. Millie, por otro lado, agrega habilidad de artes marciales a la lista de habilidades que el niño domina sin esfuerzo. El grupo se dirige nuevamente al bosque donde Cain continúa impresionando a sus maestras con sus habilidades. Tres años después, y sabiendo que no tiene nada más que enseñarle, las maestras deciden no extender su contrato para entrenar a nuestro prota. Y el niño quiere darles un regalo de despedida, pero no se le ocurre que puede ser. Cain recuerda que Millie menciona una vez que le gustaría una bolsa mágica y decide que ese será su regalo de despedida. Cain se adentra no profundo del bosque y derrota bestias tras bestias para conseguir los ingredientes para la bolsa. Pero sin saberlo, sus acciones no pasan desapercibidas, y una guardia de la ciudad observa que en el bosque las bestias están alborotadas por algo, y lo confunde con un posible ataque en masa, por lo que decide activar las alarmas de la ciudad. Las guardias reales salen a luchar contra los monstruos, pero no encuentran nada. Solo un cráter, un pañuelo con el escudo de la familia de Cain. Al otro día, nuestro heredero derrotó a una jauría de lobos mientras sus profesores lo felicitan, diciéndole que este es su último día juntos y que se ha graduado con honores. Cain, aguerredecido, le regala a sus maestras una bolsa mágica a cada una, diciéndoles que él mismo las fabricó. Cuando Jess le pregunta de dónde sacó la materia prima, él responde que utilizó un ogro de sangre para la roja y la piel de un dragón para la verde. Sus profesoras quedan más que impresionadas, ya que a pesar de conocer su poder, saben que solo un guerrero clase A podría derrotar a esas criaturas. Incluso así, no les sería tan fácil. El niño le dice que igualmente sus bolsas mágicas son bolsas mágicas comunes con espacio para guardar una mansión. Y Milly le dice que las más espaciosas de las bolsas solo podrían contener dos carruajes porque sus bolsas son ítems únicos. De esa forma, sus profesoras se despiden de nuestro aire con un beso en la mejilla. Y le dice que cuando sea adulto y necesite de ellas, solo debe pedírselos. Y ellas acudirán en su ayuda. Más tarde, su padre le dice a Cain que su hermano encontró su pañuelo en el bosque y lo reprende por luchar contra monstruos sin saber que eso pudiera provocar que el resto de los monstruos se rebele y los ataque. Por lo que le recuerda que debe conocer sus límites tal como él le pidió. Han pasado dos años y en lo profundo del bosque nuestro héroe pelea contra un gigantesco dragón rojo y lo derrota sin problemas. Cuando se pregunta a qué se deberá que lo derrotó tan rápido después de todo parecía un enemigo poderoso nuestro prota mira sus estadísticas y descubre que se ha convertido en el guerrero más poderoso del mundo. Como noble es enviado a la capital real para su debut en sociedad y su hermana le dice que podría inscribirse en la academia de la capital pero su padre le recuerda que para ello debe tener 12 años. Por el camino nuestro héroe se da cuenta de que un carruaje está siendo atacado por unos monstruos y el padre de Cain envía a sus tropas a ayudar pero el niño se da cuenta de que no llegarán a tiempo. Por lo que decide utilizar sus poderes para llegar antes que las tropas y defiende el carruaje matando a los monstruos usando su magia para curar los heridos y conectando a los caídos en su cubo mágico. Cuando el resto de los guardias llegan felicitan a nuestro héroe y descubren que el carruaje tiene el sello real y en su interior viajan la hija del duque Eric, Lady Seda y la princesa real Telestia. Las dos jóvenes quedan prendadas de Cain casi de inmediato e insisten en que el joven las acompañe en su carruaje en caso de que haya otro ataque e insisten en que nuestro héroe las llame por su nombre de pila. El padre de nuestro héroe advierte a Cain de que se porte bien y aunque el joven no quiere las niñas se salen con su cometido. Esta situación se repite todas las noches durante la semana que dura el viaje y Cain no es capaz de conciliar el sueño durmiendo en medio de las dos jovencitas. Al llegar a la capital Cain es capaz de devolver los soldados muertos de Telestia ganándose la gratitud del vicecapitán Daim ya que normalmente las familias de los caídos no tienen la oportunidad de enterrar sus restos y esta ocasión se podrían rendirles honor. Cain le dice que no hay problema y se retira pero el vicecapitán le detiene diciéndole que el rey mismo quiere verlo en persona. En la sala del trono todos los aristócatas aristócatas ay no todos los aristócatas sin o sin poder decirlo están presentes y observan como el rey recompensa a Cain con 10 monedas de platino una mansión y la asciende a varón a pesar de las objeciones de algunos nobles en particular Lord Corguino que considera que niño es demasiado joven para semejante honor y el rey por otro lado dice a Lord Corguino que el joven salvó la vida de su hija del ataque coordinado de unos goblins y le pregunta si él se animaría a semejante proeza por lo que humillado el noble se retira. En privado el rey y el duque Eric padre de Seda insisten en que nuestro proleta se comprometa tanto con Telestia como con Seda ya que están al tanto de que las jóvenes han compartido la habitación durante su viaje por ese motivo Cain es ahora el único hombre con la que puede casarse sin escándalo y la razón por la cual se le fue otorgado su título es para ver si puede lidiar con las responsabilidades y además tenerlo cerca y vigilado presionado por todas partes este proleta acepta el compromiso una vez concluidas las formalidades el rey Eric e incluso Graham pueden reprender libremente a Cain por su escandaloso comportamiento de esta forma finaliza la primera parte de esta divertida serie si te gustó y quieres saber cómo sigue hazme lo saber en los comentarios también me ayuda un montón y a nuestra comunidad si te suscribes y activas las notificaciones así estás al día con todos los resúmenes del canal yo por mi parte me despido hasta la próxima nos vemos chao